Este es el tiempo de venir, esto es un subaya Cuacho, ya, me no gusta nada Ya lo va a estar así Así es lo que La verdad Para que se s�alea, porque no sea de él Porque se queda, la verdad que no lo sé Pero que si la pasa allá, se juro bien Con ganas más de verlo y en el humo hay no ganas más No tengo armas para que vos te sorprendas Pero sí que me sorprendes cuando te he quitado Que es una ley y parecen una safata Pero cuando está en mi casa más y todo me la arregla Y va a caer y cola, un putazo por su boca Y después de que nos vemos cuenta que nadie Que es una ley, que es una nena convincente Y en mi celu favorita es una perra diferente Que no sea mía o que no sea de verdad ¿Con quién se queda la verdad? Que no lo sé Pero me sigo pasando sin culo Con ganas más de verlo y en el humo hay no verla Si te cobran, mami, para que te sorprendas Pero conmigo sé que la voz es fecha Si te cobran, mami, para que te sorprendas Pero yo conmigo sé que ¿Qué? 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 Me lo dijo una vez que sos de una comida Ella es puro style, briló la fe en un play Atenay, dando bomba, me echando un kick-side Tomamos un extraño, tomamos un superfile A ver, dale, tacha, que la tienda te estantaje Me quito el sueño, como la conté Es par el dueño, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿wen measuring? Ella sí que lo mueve muy bien A buscar esa ley y no sé ver cómo es se ven Conmigo confo en un siempre y se cuoco... No tiene problemas, Verlo la hay yo pego Tocie las bodillas, schor Поctarel, 350 úritas Haga que la saga managerña ve la vida es la música Tiene un camino ni nada que te ven por el spa ¡Gracias! ¡Gracias!